hola hola chavos que tal les habla dj es nada más para confirmar mi participación en el evento allí en san berna el día domingo 18 de mayo con el buen amigo chabelo mix nos vemos próximo domingo 18 de mayo en san bernardino no se lo pierdan dj es de presente confirmando la participación en el evento nos vemos por allá